¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Juan José Rengifo. Bienvenidos a mi canal de YouTube y les doy la bienvenida a mi video de entrada para los NYX Face Awards 2017. Soy súper contento porque soy fan de NYX, de su marca y especialmente de este concurso, ya que una de mis influencias en maquillaje se lo ganó el año pasado. Bueno, espero que hayan entendido el mensaje, que es que independientemente de las cosas malas, como la muerte, siempre le encuentren una luz y una salida positiva y usen eso a su favor. Pero, entonces, si quieren aprender a hacer este tutorial, les invito a que sigan viendo este video. Lo primero que hice fue poner una base blanca para verme un poquito más pálido y luego tracé la forma de la nariz con negro porque ya sabía cómo iba a quedar. Luego hice los ojos con un lápiz blanco y los dientes, por si me equivocaba, poderlo corregir. Y los dientes simplemente son unos chusitos blancos que los hice en la boca, arriba y abajo, obviamente. Ya luego los rellené con el mismo lápiz blanco para que me quede una base y saber en realidad cómo me iban a quedar. Luego tracé también con lápiz blanco los lados de la boca y me guié por donde terminaban los dientes, cada uno los de arriba y los de abajo, para que me quedaran lo más simétrico posible. Luego hice los huecos en la frente y los hice un poquito más arriba porque las cejas mías siempre pegan como ahí en la siena, entonces como que no me gusta. Luego con una base en crema blanca empecé a rellenar los dientes para que quedaran más blancos porque el otro estaba como muy clarito. Y ya luego con la misma base negra que hice en la nariz voy a empezar a darles forma y ya ven como ya van quedando como chusuditos y como más malvados. Luego empecé a hacer con negro o a definir más bien todo lo que hice con blanco y como ya tenía la base blanca ya estaba seguro exactamente de dónde iban a quedar entonces como que el error iba a ser mínimo, entonces ahí les doy un truquito por si no son tan buenos con el pulso o con el trazo. Por ejemplo yo la nariz la hice de una vez con negro porque ya sabía que así me iba a quedar entonces si están seguros háganlo de una vez con negro, si no pues con blanco. Luego empecé a hacer rayitas alrededor de todos los bordes para crear unas sombras bebés porque como esto solamente va a ser un maquillaje temporal por lo que después le va a agregar color y todo eso como vieron en la intro entonces no necesitaba cosas como tan definidas sino más bien un poquito suaves entonces esas rayitas me servían perfecto y lo hice en absolutamente todas las partes que necesitaban esa definición. Luego con sombra negra oculté un poquito la papada para verme un poquito más calabérico entonces simplemente le hice contorno pero con sombra negra para que combinara perfecto y ahorita con esta sombra, con esta brocha de difuminar y también sombra negra voy a empezar a darle un poquito más de detalle para que se vea más sucio como en la frente y abajo de los ojos para que se vean un poquito más caídos y le di un poquito de sombra y de una vez difuminé esas rayitas a los lados de la frente. Contorné mi nariz con una sombra cafecita combinada con negro para que saliera y quedara perfecto. Bueno luego hice las sombras de mi clavícula y el cuello entonces el truco es que empiecen a sacar esos huesos, esas rayas, esas divisiones simplemente para poner el color ahí y ya te quede muy perfecto porque va a ser exactamente las sombras naturales de tu cuerpo. Luego le di sombras a los dientes para que se vean un poquito más alargados y más calabéricos entonces concentraba el color negro como en la raíz del diente y ya luego lo tiraba hacia abajo con lo que quedaba de producto y borraba un poquito con los dedos. Como tenía ahí base y nunca la sellé entonces era mucho más fácil difuminar a palmaditas obviamente abajo y arriba. Bueno ya luego para la parte colorida, o sea ahí quedó la parte que ustedes vieron normalita y ya para la parte colorida con base morada como azulosa empecé a darle una base a las sombras y ya luego con sombra azul, azul clarita como en tonalidades de azules y con morados y con rosados empecé a ponerlo sin ningún orden en específico para darle ese efecto galáctico ustedes han visto que la galaxia siempre tiene como esas tonalidades moradas pero quería agregarle un poquito de rosado para que se vean un poquito más y colores muy 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 vivos al tener la base va a hacer que los colores se vean mucho más pigmentados ya luego para las estrellitas y esos detalles utilicé un delineador blanco si no tienes puedes usar color en crema y un pincel pues no hay problema y empecé a hacer como esos asteriscos que no le enseñan a hacer en el colegio para hacer las estrellas esos mismos no tiene ciencia y luego unos punticos para crear sombras para crear estrellas un poquito más bebecitas y ya ven como se va viendo para hacer como un efecto todo granulado así galáctico con un pincel empecé a agregarle pinturita blanca para que se viera un poquito más chévere y ese mismo paso lo repetí en absolutamente todos los lados que quería ese efecto galáctico como alrededor de la boca bueno todos esos huecos y la nariz bueno ahorita con sombra morada empecé a darle como un poquito más de mejor dicho repasé las sombras que había hecho con negro simplemente para que combinara perfectamente y que fuera un poquito diferente bueno los ojos utilicé la misma técnica de base azul morada rosada y ya luego con sombra azul morada rosada para darle ese efecto aunque en las cejas puse un poquito de negro para que se viera más oscuro ese color porque como las tengo tan tan rellenas tan pobladas como que es muy difícil ocultarlas entonces para que se difuminara un poquito les puse negro ahí y lo tiré un poquito hacia abajo para que no se notara tanto y se vea bonito de todas maneras entonces ahí estoy poniendo el azul y en el párpado móvil puse una sombra un poquito más satinada más brillante que también es azul para darle un poquito de de luz a ese lado ahí está la sombra que les digo la puse con el dedo para que se viera más pigmentada y como yo tengo los párpados tan chiquitos la puse un poquito más arriba del párpado y ahí sí me ayudé una brocha y la puse también en el lagrimal para darle como más luz y no sé como que lo relacioné como con una luz cósmica y siento que se ve de verdad muy 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 bonito resalta muy bien dentro de esos colores y ya luego empecé a hacer las estrellitas como ya saben con punticos, asteriscos y todas esas cosas bonitas para darle el toque también galáctico a los ojos, claro que sí ahora con la sombra morada seguí dándole definición al rostro en las partes simplemente que ya había hecho con sombra negra para que combinara y bueno no sé para que no se viera tan oscuro sino que quería que tuviera colores más vivos y bonitos bueno ya luego empecé a delinear todas las partes galácticas con un delineador blanco porque quería que tuviera más luz y más protagonismo esas partes de la cara entonces las delineé todas para que se viera más bien bueno para el rayo lo hice primero con lápiz blanco por si me equivocaba y ya luego lo delineé con base negra ya para darle un poquito más de definición ya luego empecé a darle como unas sombras con las rayitas como las que hice ahorita porque quiero que tuviese un poquito más de dimensión y profundidad entonces esto me ayudaba bastante como a difuminar esos bordes ya luego le puse una base azul eléctrico porque es un rayo entonces quería que fuera así bien bien chévere y con sombra negra le di como un poquito de sombra para que no se viera como tan vivo y ya luego para el rayo simplemente coger el delineador blanco y hacer una raya que vaya hacia abajo y sacarle como unas colitas hacia las puntas para disimular como ese efecto eléctrico bueno para el cuerpo hice lo mismo primero le puse colores en crema para que se pegaran de una vez con una esponjita y la puse así como a toques para que no se viera como tan perfecto sino un poquito más sucio y ya luego puse otros colores como morado, rosado y en el cuello puse negro para que se viera como el espacio más lejos que da como miedito pero aquí no tiene que dar miedo entonces eso da un poquito más de dimensión y lo regué un poquito también por el resto del cuerpo para que se viera muy chévere y ya luego puse las estrellitas como ya saben como lo he hecho todo el tiempo con delineador blanco y luego le salpiqué pintura para que se viera más granulado y listo, así quedó bueno esto fue todo por este video espero que les haya gustado que les haya entretenido de verdad hice esto con mucho amor con mucha pasión porque me encanta mucho esto recuerda suscribirte, dale like coméntame que te gustaría que hiciera videos y yo por supuesto lo haré para ti en serio de verdad quedar en el top 30 y nos vemos por ahí chao